¡Hole! Hoy vamos a hacer un tutorial de delineado de ojo. Pero antes... Nos vamos a poner corrector en todos los ojos sin parecer pandas, por favor. Ok, ya estamos listas. Espero no parecer panda. Es parecer panda como unas que he visto en la calle. En serio, que ya son gueras naturales. Dicen que se ponen maquillaje más oscuro. O sea, no, no. Bueno, vamos con el delineado. Ok, vamos a sacar la cosita con la que nos vamos a delinear. Bueno, estas son las cosas más difíciles que, pues, sale un ojo bien y el otro sale mal. Espero que me salgan bien, perfectamente las dos. Bueno, pues comencemos. Ok, este primer ojo. La vez que me gustó, como salió. Después en el otro no la voy a cagar porque me toque... Porque después va a ser un lío para acomodarlo. Vamos con el siguiente. Ok, pues aquí estamos ya. ¡Ay, no! ¡Ya la cagué! ¡No! ¡Está siendo muy bonito! ¡A ver cómo le hago aquí! Me salió todo para las chingas. Bueno, vamos a cubrir aquí un poquito. Bueno, pues cualquiera de esos truquitos para, pues, para hacer el truco como... Para que sea parejano. Así que... Aquí lo estamos haciendo más. Ok, bueno. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Más cagada, más cagada, más cagada, más cagada, más cagada... Esos pinches tutoriales de YouTube no sirven para nada. Nada, nada. Una porquería. Pues así quedé. Pinche video no funciona. No es cierto. Eso es los tutoriales. ¡No! Puras pinche mentiras. Bueno, pues para hacerlo mejor vamos a maquillarnos o a pintar una boca. No piensen mal, cachinas. Si piensen mal, es café. Ahora vamos a maquillarnos o a pintarnos la boca. No, solo está pinche punto. Siempre vemos mujeres que hacemos cara como que... Estamos en el baño. Estás cagando, ¿no? No, no, no. Esa es... Producto. Esa es la boca parece un ano. Pero quedé bien bella. La maquillosa es para que aprendan aunque queden culeras. La mano salga